Amigos, buenos días. Josie Quinn se coloca en el primer lugar de la radio con su tema Ya se hizo. Josie sigue demostrando su talento y su dedicación como solista ya que continúa trabajando en la promoción de su sencillo canción que ha sido dedicada por más de un dolido que ha sufrido una traición amorosa. Sigue a Josie Quinn en sus redes sociales. Amigos, aquí lo que se hizo ya se hizo. No pongas cara de mustia. Te ves muy fingida y eso no te queda. Tarde sacaste el cobre pero salió a flote tu moral ligera. No jures que cambiaste que un árbol torcido nunca se interesa. Agradecemos a Star Media Consulting las facilidades ofrecidas para la realización de este interesante reportaje. Postproducción Roberto Valentín. Buena Ochoa. Soy Félix Castillo. Televisa California 3 Grupero.